Música Se lo extraña Néstor, pero también siento que está presente en todas las cosas que ha logrado él desde su convicción y de su pasión política. La ha logrado porque dejó encendida una mecha maravillosa, dejó encendida un espíritu de combate y de lucha, sobre todo en la gente joven. Volvimos a la militancia gracias a él. Entonces, él está en todas esas cosas que están pasando en la Argentina, buenas, hermosas, que están pasando hoy en la Argentina, y que están empujando al país a este encuentro con el resto de la América, y que estamos en esta construcción colectiva extraordinaria. Por supuesto que hay muchos palos en la rueda y por supuesto que falta mucho, pero el espíritu de Néstor hace que no se bajen los brazos, porque justamente dejó eso, esas ganas de volver a militar, de saber que la política es una maravillosa herramienta. Pero igual se lo extraña, se están a su ternura, su sonrisa, su alegría, se lo va a extrañar siempre. Él entró de todas maneras definitivamente a la historia más profunda del pueblo, que es de donde nunca se sale. Es una sensación que si bien las fechas a mí nunca me motivan, con los seres más queridos, con mi viejo, con algún compañero que ya no está, está el recuerdo de Néstor. Para mí, bueno, la mejor manera de honrarlo es profundizando la acción de cada día. Y se profundiza para un solo lado, que es para el abrazo horizontal junto a los demás. No se profundiza en soledad porque ahí lo único que hace uno es cavarse su propio estancamiento. Toda nuestra gratitud no se fue, está viva en nosotros y creo que muchos argentinos, muchísimos argentinos, yo una de ellas, voy a estar siempre infinitamente agradecida porque me entregó un país y una realidad que yo ya pensé que no iba a volver a ver. De verdad yo pensé que los sueños habían quedado como un pecadillo de adolescencia y que nunca se iba a juzgar a los genocidas, que nunca se iba a pensar seriamente en una justa distribución de la riqueza, como yo digo, de Cristina, de Eva, de Néstor, tuvieron el gran coraje de estar a la altura de su propio destino. Gracias por ver el video.